Quiero en esta ocasión en el punto barrio de la agenda pedir por favor que se me entregue un informe de el porqué a esta fecha la comisión aún no agenda el tema de la escrituración de los terrenos de línea férrea que desde el 16 de febrero hay un informe favorable por parte de CEPA. Entiendo que esta comisión también presentó una solicitud a CEPA y a FENADESAL para que diera un informe nuevamente saber si ya fue recibido por la comisión o aún estas instituciones del estado no han dado respuesta. Y también pedir de manera pública, porque lo he hecho en reiteradas ocasiones, a través de notas escritas que las tengo aquí donde se me ha dado por recibido, de ser posible se me permita leer el expediente que fue aprobado por esta comisión que contempla la nueva ley de transporte de pasajeros. Así es que si fuera posible, presidente, le agradecería esas dos cosas. Gracias. Vaya, respecto al punto número uno, se le va a hacer llegar la respuesta por parte de las entidades y también se pidió a petición, tanto del diputado Lobos y que no mal recuerdo también de su persona, que se pidiera como una última palabra por parte de las instituciones, ya que esa parte va dentro de un proyecto que el ejecutivo en su momento lo va a desarrollar. Entonces queríamos saber una última opinión, porque también sería irresponsable no dar como un ultimátum para saber cuáles son las opiniones de gobierno. Bueno, a más tardar este día, haré posible que tanto en físico como en digital sea el órgano ejecutivo y ya cuando regrese eso por parte tanto en físico como en digital se le haga llegar la opinión por parte de las instituciones y de ahí va a quedar tanto en estudio de la comisión y obviamente en conjunto con el ejecutivo para dar el último detalle. Y con el segundo punto, la ley de transporte, si hay una ley dictaminada en la cual en estos momentos se están dando los últimos pasos con el ejecutivo, porque no son reformas, sino que prácticamente es una ley nueva en donde va a abarcar todos los rubros que por durante tanto tiempo estuvieron, digamos, en el olvido. Entonces no es desconocimiento tanto de la comisión como por de la población, por lo tanto esa articulación con el Estado tiene que ser prácticamente bien minuciosa porque no vamos a aplicar también o aprobar una ley que no sea aplicable. Es por eso que se está haciendo un estudio ahorita por parte del órgano ejecutivo y ya cuando regrese eso por parte del órgano ejecutivo, si le voy a poder dar a cada miembro de la comisión el último, por decirlo así, porque si yo se lo paso ahorita, va a estudiar algo que en su momento no va a ser el último detalle que vamos a tener como comisión y no voy a hacer que un miembro de la comisión haga un doble esfuerzo cuando sé que tienen una agenda apretada. Es por ello. Si no hay ninguna otra cosa que agregar por parte de los miembros de la comisión, damos por finalizada la comisión de obra pública, transporte y vivienda. Muchas gracias por contar con su presencia y gracias al pueblo salvadoreño por estar al tanto y al día con el trabajo de la comisión y de la asamblea.